En la segunda posición se viene el corredor de Santander, vamos a ver Santander de Bogotá cuando viene Monteros Es el número 461, es Cauca, Juan Mañosca, pasa el número 64, Brian Ramírez de Antioquia Arlamanga número 312, expertos 13 años, vamos a ver el corredor que se viene para la primera posición Antioquia Alejandro Aracol número 58, aquí se viene para la segunda, Santiago Pedraza el fin dio El corredor de Antioquia Juan Pablo Sánchez con el número 44, cuarto número 62